Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como ver la fecha de nacimiento registrada en tu cuenta de playstation 4 por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com La playstation 4 o más conocida como ps4 es una consola de videojuegos muy popular que ofrece una amplia variedad de características y opciones de personalización uno de los detalles personales que puedes configurar en tu cuenta de ps4 es tu fecha de nacimiento sin embargo puede suceder que con el tiempo olvides cual fecha de nacimiento ingresaste o simplemente desees verificarla ahora te voy a mostrar como encontrarla en mi caso lo voy a hacer desde la computadora tu lo puedes hacer desde el móvil o incluso desde el mismo playstation 4 lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro navegador web favorito en este caso google play en este caso me voy a dirigir a google chrome y vamos a colocar en el buscador ps4 xperia españa y le damos clic en la primera opción que nos sale allí colocamos españa para que nos salga completamente en español la opción le damos allí donde dice mi sony en este caso le damos donde dice inicio de sesión ahora una vez que ya haya salido esto nos va a salir la opción para colocar nuestro correo electrónico colocamos nuestro correo electrónico allí y le damos donde dice iniciar sesión esperamos ahora para poner nuestra contraseña esperamos ahora hasta que salga y ahora nos verificamos las opciones de no soy un robot que viene siendo escoger este tipo de cuadritos le damos en saltar vamos a escoger otras le damos en verificar vamos a escoger otras normalmente esto sale porque nos equivocamos en un cuadrito listo en esta parte si no salió la que es correcta le damos en iniciar sesión y ahora simplemente era simplemente cuando nos haya salido el formulario de actualizar vamos a irnos a la parte de abajo y vamos a seleccionar solamente la última que dice confirmo que le ha ido aceptado la condición y le damos donde dice actualización ahora simplemente esperamos a que cargue nuestra página como pueden observar ya ha ingresado correctamente a nuestra cuenta le damos allí en aceptar y ahora lo que vamos a hacer es darle clic a donde dice datos de mi cuenta en la parte izquierda esperamos a que cargue y en la parte de abajo como pueden observar se nos muestra nuestro nombre apellido y la parte que nos interesa fecha de nacimiento esa es la fecha de nacimiento que colocamos una vez que ingresamos o registramos nuestra cuenta a playstation en este caso dice que si queremos cambiar nuestra fecha de nacimiento debemos ponernos en contacto con el servicio técnico de sony directamente pero podemos aprovechar y cambiar algunas cosas por ejemplo el estado civil también este la situación laboral actual podemos cambiar dirección podemos cambiar nuestro teléfono etcétera le damos donde dice actualizar muy bien entonces ya podemos observar nuestra fecha de nacimiento ya saben que si quieren cambiarla hay que llamar al servicio técnico en resumen verificar la fecha de nacimiento en tu cuenta de playstation 4 es un proceso sencillo que se puede hacer a través de cualquier dispositivo incluyendo la misma consola es importante tener la información de tu cuenta actualizada y precisa ya que puede ser necesaria para ciertas funciones como restringir el acceso a contenido para adultos o recuperar tu cuenta en caso de olvidar tu contraseña si necesitas realizar cambios en la fecha de nacimiento registrada en tu cuenta de playstation 4 debes ponerte en contacto con el soporte de playstation para obtener ayuda adicional ya que cambiar esta información puede requerir procedimientos adicionales de verificación de identidad no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós